Van llegando los arrieros a torlar cerca del río antes que la noche cubra los barrancos del camino Un arriero retrasado grita con celos de rabia Urria, mujer de los diablos, maldita mula cansada Mientras las mulas descansan y en el polvo se revuelta Pon el guión a hervir el agua en las tulpas de la pira Ya se callaron los nibles, se adormecieron las penas Dejó de ahujar el perro y se apagó la candela En las lagunas del río se trascocharon las ranas Imitando con sus ruidos un montón de telegramas Mientras las mulas se alejan y a los arrieros descansan Y sueñan con sus moedas en un talamo de calmas Usan ruanas y alpargatas, machete y blanco aguadeño Y un par de dados son dueños de un carril y una balbera Aquí hay en las estepas donde el destino los corra Siempre piden más amor la carne, frijoles y arepa